¡Epa mi gente! Bienvenidos a la cocina de Mamá Nida, donde todo es posible porque tú eres la reina o el rey de toda tu creación. Hermoso, productivo, ¡uh! Feliz día para todos, donde quieras, en Paraguay, Bolivia, España, Italia, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México, Inglaterra, toda mi gente. Mi gente linda, mi gente hermosa. Vamos a hacer un rico batido, merengada, como tú le quieras llamar, de helado con hoyo. Miren, son estos bolitos que cuestan 25 centavos, con galleta, hoyo. Vamos a sacarlo por aquí de su bolsita. Yo le digo bolsita y aquí le hice un fundita. Tenemos que sacarlo de su paleta. ¡Uy, Dios mío, entonces es rico! Por aquí. Ajá. Vamos a sacarlo más acá. Son... ¡Uy! Es que esto se me mueve mucho porque... Ajá. Aquí. Ajá. Son tres bolitos que vamos a usar. Ajá. La van a ver. ¡Fueron tres! Miren, una tacita de leche. En un paquetito de galletas Oreo. Que vienen, vienen... A ver, creo que vienen dos... Creo que vienen ocho galletitas. Dos, cuatro, seis galletitas, miren. Las colocamos todas. Ok, mi gente, continuamos acá. Las galletas Oreo, son seis galletitas, ¿verdad? Miren, con ticremita la vamos a introducir. Y esto queda. Sí, sé que es mucho dulce. Sí. Pero bueno, que lo vas a comer y no vas a durar varios días, que no comes dulce. Vamos a licuar. No, miren, esto queda. ¡Oh, hombre! ¿A quién no le gustan las galletas Oreo? ¿A quién no le gustan los helados? Miren. Lo puedes licuar más si tú quieres, pero yo quiero así que se pueda sentir un poquito la galleta. Miren. Batido de helado con Oreo. ¡Mmm! Tocada de rechupete. Si tú quieres, le puedes agregar hielo. Miren. De verdad, esto es... ¡Ahhh! Exquisito. De rechupete, mi gente. Háganlo. No le tengan miedo a engordar. Miren, y ámate tal cual como tú eres. Miren, aquí me sale esta verruga. Miren, miren esto que te abre aquí. Miren. Mucho me han dicho, me han dicho que por vieja. Bueno, realmente yo la acepto, yo la... A veces estoy mirando así y medio la veo, pero bueno. Esa es mía. Y la quiero, la tengo que querer y aceptar tal como como es. Bueno, mi gente, me voy feliz para tomarme esto. Así que ya salen. ¡Hacerla en su casita!